Amiguitos de Reset, volvimos otra vez a un Reset Juega Y en esta gran biblioteca Ay, si ya estás aquí, qué milagro, qué bueno que estás haciendo por aquí, ¿cómo estás? Llegamos temprano Llegamos temprano para grabar y vamos a jugar Otra vez Forza, pero no es cualquier Forza Porque es... Rápido y Furioso, se me olvidó el nombre Así es, vamos a jugar Rápido y Furioso Ay, ¿qué es esto? ¿Es un DLC? ¿Es un juego completo? ¿Qué raíz es esto? ¿Cómo te lo pongo? De una manera en la cual alentemos a nuestros amiguitos a que le dan la reseña en Reset Ah, sí, claro Digamos de que es un... No es una expansión Ni tampoco es un DLC Porque no necesitas el juego de Forza Horizon 2 para jugar Forza Horizon 2 presenta Rápido y Furioso o Rápido y Harioso Como le quieran decir No necesitas el juego principal Entonces, podríamos decir que es como un stand-alone Y es un stand-alone muy cortito con puntos... con mil puntos que los van a sacar muy rápido A desbloquear Así es, los van a sacar demasiado rápido Pero creo que se van a entretener un ratito con este jueguito Digo, ahora sí que tú comentaste que estaba muy corto Yo más o menos como en tres horas ya le había sacado todos los logros Entonces, realmente no es una experiencia tan larga como en cualquier Forza Pero, pues, la buena noticia es que Microsoft lo dio gratis en... creo que son los primeros 15 días Sí Entonces, pues, mil puntitos gratis Además, a partir del 10 de abril va a costar 5 dólares, gente Entonces, yo digo que aprovechen y bajen la versión ya sea que tengan Xbox One o 360 o las dos Si quieren dos mil puntos de agrapa, pues ahí está Sí, y aparte, digo, ahorita estamos grabando en el... en el bonito Xbox One Pero también está disponible en Xbox 360 y también es gratis Simón, hasta el 10 de abril Así que aprovechen, llame ya Aprovechen, llame ya Se llama entre los próximos 15 minutos, se va a llevar los mismos mil puntos que el Xbox One Pero... ah, sí, sí, sí Aprovechen Ahí, ¿sabes cómo hacer una partida online? Yo la verdad no sé Por supuesto Por supuesto que yo sé Nada más deja que se sincronicen mis datos de Forza Horizon 2 porque ya ves cómo es esto de la nube Ah, mira, ahí saliste, pero en... en el... ¿cómo se llama? ¿Drabatar o cómo se llama? Ah, sí Ahí estás Estoy en el Drive-A-T Si me acerco a tu coche y aprieto X, ¿qué pasa? Me retas, creo, ¿no? Pero eso no es lo que queremos ser, ¿o sí? No, porque yo todavía estoy cargando los menús Bueno, pues mientras cargas los menús yo perseguiré al... al ice ficticio Al ice ficticio Al ice virtual Que no tiene nada que ver con el real Sí, porque este sí maneja bien El real también No No, no es cierto Bueno, quién sabe Otra vez hiciste un buen desempeño Pero fíjate que para hacer un juego gratis Bueno, gratis por tiempo limitado y completo Pues no está tan mal O sea, sí Se podría decir que es como un interludio a... para que compres Forza si no lo has tenido De hecho, este es un punto que tratamos en la reseña Se maneja de esa manera No es por spoilearle a la gente Pero de hecho es como el gancho para Y la verdad no está nada mal De hecho, lo hicieron bien Pero se me arre un poquito de la experiencia rápido y furioso Rápido y furioso No, pues... Haz de cuenta que en lugar de tener un demo y tener este... Esta versión está bastante amigable Está bastante entretenido Y sí, digo, conforme estés jugando Sí te van a aventar las pedradas de que... Ah, pero... Puedes comprar Forza 2 O bueno, no sé qué número se hagan Sí, gracias Así es Y de aquí a que llega el verdadero Ice Ya llegué, ya estoy aquí en la... Estoy haciendo donitas en la pista Ahora... Ah, pues que... Ah, Game Party, muy bien Invitar a amiguitos Voy a invitar a mi amigo El Choco Así es, yo me entras a hacer por un café a Star Wars Aguántame, aguántame Deja, pongo el GPS ¿GPS? ¿Para qué es el GPS? Para llegar al Starbucks Ah, ya No, pero ya me pasé a otro Starbucks ¿Ponoce que hay en cada esquina? Sí, vean, ya hay uno en cada esquina Fíjate que el Starbucks es como el Oxxo Así que siempre te lo encuentras en las esquinas Sí, va Me han contado Me han contado Ice quiere jugar InviteSend, así es Ay, me salí Bien, eh Bien No, pues me dijo, mantén presionado el... El tachecito y no sé lo sé Me la mandas otra vez Ah, no, salió el grupo de juego ¿Te la manda otra vez? Sí, porque no sé qué pensé Es que no dicen si es mantener apretado el botón O nada más un clic Ok, a ver, espérame Ah, mira, modo libre sesión de juego en el grupo Ah Es cierto Es que había un letrero que nunca vi Oh, gran Creo que ya me uní, ¿no? Bienvenido Sí, me estoy uniendo Estoy con... Ay, no Estoy con todos menos contigo Sí, como Timbiriche Con todos menos contigo No, fíjate que no sé a dónde me metí Me metí a otro lado Bueno, mi invitación, me juro Voy, ok, espérame Estoy viendo... Es que es distinto al Horizon 2 Ah, no, que ya te lo sabías, no sé qué No, es que... Me dio un café, me dio un café Me dio un café Me dio un café Me dio un café Bueno, un café Está padre que puedas destruir un buen de cosas Creo que en el último Forza sí tenía eso, ¿no? Sí Tío, yo como soy pobre no lo tengo Así es, ahí es ¿Y te emocionó que fuera temática de Rápido y Furioso o la neta te da igual? No puedo decir que me da igual Me gusta la franquicia de la película Que obviamente es buena Bueno, es buena en cuanto a que salen los cochecitos y todas esas grandiezas secuencias de acción Pero... No... Yo creo que... Si quisieran haber hecho algo más especial Que a mi punto de vista lo pudieron haber hecho Hubiera quedado mejor Que tuvieras la oportunidad de jugar contra los personajes de la película O hacer, este... Hacerles bandaditos Cosas de ese tipo Pero bueno Está bien Además, a lo gratis Está chido Ah, bueno, ahí sí Gratis lo que venga Sí, sí, sí Así es, ahí sí Pues me dice que me estoy vendiendo tu partida Pero no sé Ah, ya estás Ya salí en el grupo de juego Que estás aquí Diga, no sé dónde Pero... Ah, sí Ya estoy Deja a ver si en el mapa disipulado estás Ah, sí Veo el mapa y... Ya te vi Ya está... Bueno, ya está... Ya saliste en la lista Sí, te estoy buscando en el mapa Ah, mira, ahí... Ya te vi Ah, ya puse una ruta ¿Dónde estás? Ahorita voy por ti Ya, ya puse el GPS Y me va a decir cómo llegar a... Al corazón de Ice 400 metros A la izquierda Te veo en el garage Ándale, sí, por favor Te veo en el garage Espero saber cómo llegar el garage Esto es muy complicado Este juego Si no me equivoco Ya no tiene tanto el elemento simulación ¿No? Que no O sea Yo desmadro todo Y no me pasa nada Así es ¿Dónde estará ahí? ¿Dónde estará ahí? ¿Dónde estará ahí? ¡Aquí está ahí! No, bueno Ya ve cómo me gasta el coche A ver Ice Tú dijiste Que sí sabes hacer las partidas Y eso Sí, sí, sí De hecho Podemos establecer ya el reto Ah, pues Tú establece lo que yo no sé Listo Ah, mira Es cierto El buen Ice Está armando una reta O algo simila Así es Listo Ah, no más Qué bonito GTR Ah, mira Puedes coger el ¿El Bugatti? Sí, el Bugatti Está blanquito Como mi alma Ah, yo definición Fíjate que el juego Sí tiene ese detalle Que no puedes jugar Contra Los otros coches Y nada Y no hay ninguna interacción Entre los Los coches famosos De Rápido y Furioso Salvo Tal vez una misión Y pues eso Como que le quita Bastante Bastante gusto Sí, digo La verdad Pudieron haber hecho Un juego Así por separado Mejor O si querían Usar Pues tal cual Estás usando Lo que son Los venues De Horizon 2 Pues digo El mejor Lanza un DLC Especializado Y este Y que los carritos Puedan interactuar Entre sí Y cosas así ¿No? Digo Ahorita ya está Me parece que ya está A la venta El Furious 7 Car Pack Que trae ocho coches De este Standalone Y bueno Pero ese ya te cuesta ¿No? Sí, ese ya es para El juego ¿No? El de Forza Así es Es como que ya Ese es un punto También ahí Un poquito débil Del juego Porque Pues no tome en cuenta Nada de tu De tu save De Horizon 2 Y el Horizon 2 Tampoco lee el save game De esto Entonces ¿Tú eres el azul? No Yo soy Ese es el gringuito Yo voy a pasar Atrás de ustedes Ah ¿Qué dijiste? Ay No esperense Adiós Choco No se vuelve a ocupar turbo No, no llevo turbo Amigo No, no me aviso Pura cajita manual ¿A ti te gusta lo manual? No, no, no Suena muy feo eso ¿No? No, pero puede ser algo Fíjate que está bien Para la gente noob Como yo Que les ponga la rayita Así de que Ah, mira La rayita verde te dice que Que veas rápido Rápido y furioso Ándale No, ay Eres un genio Lo malo también De estas carreras Es que Ándale Voy a aprovechar Que te atoraste Ahí Me resuelve Este Que no es tan 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 libre A pesar de que tienes Ahí un buen de calles Por ejemplo No me puedo ir En otra callecita Porque tengo estos Estas antorchas Que me dicen Que pasa por ahí Sí, sí, sí De hecho Esa parte está chida Porque Podrías hacer que Se perdieran Todos los Los competidores Entonces Forzas a Ahora sí que forzas El forza A que Todos pasen Por las antorchitas Y eso está más chido El geniquito Viene aquí A mi lado Sí Dijiste que no ibas a ocupar turbo Qué tramposo eres Dios te va a castigarlo Sí, claro que sí Yo lo ocupe Y esto fue una carrera En el evento De El buen ice Así es Así es El geniquito echó la minita Y míralo nada más Digo Tú ahorita Me desmintirás Y Si miento Pero Según yo En los forzas No tienes el nitro ¿No? No, en el forza No hay nitro Eso es nada más Payasada Para Rápido y Curioso Está padre Me siento así Bien Bien lo que Lo que Me siento como Nis for Speed Con el nitro Fíjate Te voy a confesar algo La verdad Soy muy malo En estos juegos De carreras Y este Entonces yo cambié La configuración Para Para Nudes Ok ¿Le pusiste a acelerar Y frenar? Ándale ¿Ves que Que hay una versión Como para Nudes Que Que ahora sí que Te frena solito? Ajá Esa la tengo Ok Porque empecé a jugar Y a pesar de que No es un juego difícil Estaba perdiendo Porque soy muy malo La verdad Entonces Entonces He de confesar Ese gran pecado Pero Eso demuestra Que el juego Es para todos Sí De hecho Desde el Forza Creo que es el 3 Simplificaron También muchísimo Las cosas Para que Parece que Gente con todas Las habilidades Pudiera Pudiera disfrutar Del juego Y lo chido De Horizon 2 Es que Es muy accesible Es demasiado accesible Y eso hace Que lo disfrute Mucho La gente La verdad Ah ya Pero ahorita Yo estoy siguiendo Personas Que vi que No puedo atropellar El ice Está armando La reta Así es La primera fue De calentamiento Esta define Quien es el rey No, no creo Y Mándigos Monos cíclicos Se regresaron Muy bien Creo que tengo Unos gringuitos Ahí platicando Muy bien Ándale Yo voy a escoger La camionetota La camionetota Es una troca No, es una jeep Jeep, jeep Hurra Ok Lo siento Ha sido una semana Muy difícil Sí, sí, sí Hemos tenido problemas Así es Pero Ahí creo que elegí Yo también la camioneta Se me acabó Ah, no Es para estar En igualdad de condiciones Que no digas Nada Es que le pusiste El turbo Nada Es que quién sabe No, no, no Todo fue legal Eh, más o menos Más o menos Porque tú Quedamos que no íbamos A ocupar turbo Y tú ocupaste al final Yo no ocupé el turbo Lo ocupé el gringuito Por eso me ganó La dijeron eso Meta Meta Y esta carrera Que es también Igual que la pasada De for check point Si así Ajá Ándale Está el ice Gringuito 1 Gringuito 2 Así es Nos van a ganar Traen un coche más rápido Y furioso Que el nuestro No importa Nosotros tenemos corazón Y lo que importa El corazón de las carces Oye Choco Yo no fui Fue T.T. Quítense Toma Ah Oye No, no, no Ok El que apareció Enfrente de mí Fue el Choco Así llegó Y Es que es muy complicado Manejar un chip Más con el transa Delice Que va bien rápido Quincea como lo hace Ah y también Ni puedes tunear Los coches ¿Verdad? Ni nada No, en esta versión De Forza no En el juego principal Sí Ya Sí Creo como Si lo tomamos como un demo Es un bonito Es un gran demo De hecho Si no tuviera Horizon 2 Un demo ya Ahorita En la Xbox Store Este sería Un demo fantástico De hecho Sería El demo O que te da luz Además Quítense No pesar el ice No ice No te vayas No Y le chocaste a alguien Sí 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 Pues sí Traigo una jeep Blindada Pesa como dos toneladas Si me quieren mover Con su Carrito de aluminio Mi carrito De aluminio En mi carrito Voy en el Voy en el camión De las nieves Sí Andale Sí parece De los Hay que ponerle musiquita Andale Aquí Creo que vamos Tum 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 Era un hilato De chocolate Tum 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 Ah Todo tiene coherencia Es el coche del ice Y el ice es Este El ice El ice Como hielo Hielo o helado O algo así Helado Tu copiloto va a ser Sub-Zibru Sub-Zibru Tum 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 Ahí está Muchachos Bueno Que den un honroso Segundo lugar Porque uno se desconectó Y el otro Perdió Sí El otro se desconectó Creo que sí No lo veo Pobrecitos Pero mira el gringuito Con la cabeza en alto Acabó La carrera termina en nueve Ocho Siete Así es Así es Así es Y acabó la carrera Así es Son carreras bastante rápidas No es de tantas vueltas Ni nada Así es Son carreras muy rápidas Este No Obviamente no Son las largas Al estilo Este ¿Cómo se llaman? Pues sí Al estilo Del juego principal Sí No Sí Está bastante Casual Bastante relax La experiencia Entonces Está buena ¿Quieres entrar En el evento Del Brown? Con eso cerramos ¿O no? Ok No lo pensaste ¿Sí o no? Ya me uní Corre Ah Ya me uní S2 Vamos a correr Con el GTR Otra vez Una chulada De coche Los GTR Deja de escribir Choco Hasta aquí te escucho ¿Cómo sabías? ¿Qué stalker Me saliste? Mira Puedes adquirir Un coche Vamos a ver ¿Cómo es eso? Yo Alquilé un coche ¿Cuál alquilaste? Choco Ah no te voy a decir Es un secreto Es un secreto De este No Un Un Nissan GTR Que es el que Ya tenía también Pero Muy bien Pero ¿Para qué Si puedo rentarlo? Y así no malgasto el mío Sí Claro Nada Pago el seguro Anda Es solo un chingo No manches Ah Es de drag Es de arrancones Ahí ¿Cómo funciona? ¿Qué te gusta? Este Aceleras lo más rápido Que puedas Ah pero no tengo que hacer Este Piruayta ¿Falicino? No Creo que no Creo que aquí van a usar El nitro Entonces ¿Sí sabes cuál es el nitro? Sí El El que te hace No El que sería el Ah ya El que está arriba A la izquierda La chingada Ah me empujaron Ya me fui a las piedras No Ahí vas más rápido Y furioso Y furioso Ah ya se me acabó Y es que el Bugatti Órale Y así fue tan rápida La carrera Y la emoción Así fue tan rápida Sí Digo Yo quedé en tercero Que mi coche era rentado Entonces Échale la culpa Y los rentados Están Con estadísticas más bajas Así es ¿Ya quieres cerrar ahí O quieres hablar algo más? No No Si quieres cerramos Cerramos Yo les recomiendo Que si jueguen el juego Este título está divertido Está muy rápido Y si es gratis Qué mejor Y Yo creo que vale la pena La última misión La última misión Sí Está bastante entretenida Entonces Es un aliente Para que Para que lo jueguen ¿Tú qué dices ahí? Así es Está bien divertido La verdad Pues sí vale la pena Con todo y todo De que es un demo Vale mucho la pena Se les va a ir el tiempo Muy rápido Jugando esto Más que nada Porque los eventos Son cortos Y Y son una pequeña muestra De lo divertido Que es Horizon 2 Y Pues sí La verdad También se los recomiendo mucho Así es La recomendación De esta semana Del buen Choco Y el Y el buen Ice Tramposo pero Buen Ice Tiene buenos sentimientos Fíjate Antes de cerrar Acabo de darme cuenta Que puedo voltear Un avión En mi coche Sí Pues sí Pues traes la Jeep Para que veas Nada más por eso Valió la pena De abajo Así que Esto fue todo Por esta nochecita De Reset Juega Entonces nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!